Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida a esta lectura especial semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica, porque también es muy importante, o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, para saberlo todo, o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es increíble, y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura Cáncer con dos barajas y un tarot muy romántico, para saber quién te ama, cómo es esta persona, su físico, carácter, qué quiere ofrecerte. Algunos estáis en una relación a distancia, otros amáis a alguien desde el pasado, un primer amor, un ex, un marido, tenéis una pareja o un alma, una llama gemela. Sabremos si esta persona quiere ofrecerte lo que tú deseas, Cáncer, y tenéis esta semana unas lecturas muy reveladoras. No os perdáis la lectura que salió ayer, amigos, y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué va a suceder entre vosotros dos, Cáncer, y qué consejos vais a tomar del tarot y de las cartas para estar en unión, porque si sois un alma o una llama gemela, sí vais a necesitar una guía, amigos, y vuestros guías, ancestros, familiares, pueden ser que estén en otro lugar, os acompañan aquí para deciros lo que debéis de hacer. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, amigos. Os deseo lo mejor en vuestra vida, abundancia, riqueza, amor, salud, y que os lleguen muchas bendiciones. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y comienzo. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Cáncer, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Cáncer en el amor. Cáncer. ¿Qué le depara Cáncer en el amor? Cáncer, esta primera carta. Durmiendo. Si tienes cáncer, un enamorado o enamorada, un alma, una llama gemela, y voy a apuntar en esta dirección, porque la lectura que vosotros vais a poder ver, o si ya la habéis visto, que es el miércoles, marca una ruta para que os encontréis con una persona que amáis mucho. La tuya está aquí, en los sueños, donde hay conexión, vosotros os amáis mucho, y esta persona, cada vez que se va a dormir, tiene sueños románticos contigo. Te ve en tu casa, abrazado a ti, y tu Cáncer, que eres también muy intuitivo con tu luna, lo sabes bien. Que hay alguien que va a llegar a tu vida. Estás teniendo sueños premonitorios. Empieza a apuntarlos todos, porque van a cumplirse para ti. Mis guías dicen que sí. Durmiendo. Una carta muy hermosa y romántica. Cáncer. ¿Qué le depara Cáncer en el amor? En esta semana de septiembre, ¿qué más Cáncer esta carta? La pasión que siento por ti. Casi se sale de la mesa, amigos. Esta persona también está aquí contigo, por la pasión, porque forma parte de las parejas. Y tú, Cáncer, quieres estar con él o con ella, olerle, sentir su piel, poder rozarle, levantarte con tu alma, tu llama gemela. Y algunos de esos sueños o de esas intenciones que tú tienes están contigo. Te despiertas con sueños lúcidos. Casi que no puedes comprender algunas veces cómo esta persona te está tocando y está contigo, porque los dos estáis conectados. Y os gusta lo mismo, en sentido físico, espiritual, emocional y el cuerpo de ambos. Hace que vosotros creéis. Creéis, hasta pueden ser niños o familia. deseos inconfesables. En secreto, tiene fantasías por ti. ¿Qué más Cáncer? ¿Qué le depara Cáncer en el amor? En esta semana de septiembre, admiración. Hay una iglesia entre vosotros, una persona que te mira. Cáncer, intimidad y el as de espadas, sueños. Las bendiciones van a llegar a tu vida. Cáncer, estamos esta semana con unas lecturas tuyas que son increíbles. Mirad lo que está fantaseando esta persona. Puede ser tu pareja, un ex, alguien a quien tú hayas amado con toda tu alma desde que eras joven. En vidas pasadas, fuiste a la universidad, os conocisteis cuando tenías 18, 20 años, algunos erais adolescentes y estáis aquí en esta lectura. Y no es casual, amigos, porque yo estoy aquí tampoco es una casualidad. No hago este trabajo por una casualidad o porque de repente me gustó el tarot. No, estoy hablando de una historia de amor que también es la vuestra. Intimidad. Quiero que toques mi corazón. ¿Crees en tus sueños, Cáncer? Porque tienes aquí a la alta sacerdotisa, que eres tú, con la luna. Y estás encima de tu cama, soñando por la noche con tu persona, imaginándola que puedes tocarla, que estáis juntos como pareja. Ella te dice, puedes estar tranquilo, Cáncer. Confía en tus sueños. Algo llegará para ti mágicamente a través de tus sueños y por la intervención de Dios con el tres de bastos. Amigos, los sueños. Estoy durmiendo contigo. ¿Creéis en ellos? Porque yo os digo que tengo muchos sueños y muchos sí que son premonitorios. Conecto con las personas y suceden, amigos. Durmiendo y la alta sacerdotisa, Cáncer. Voy a colocar en esta carta que sois vosotros, Intimidad. Quiero tenerte en mi casa conmigo, hacerte el amor, que seas mi pareja. El tres de Pentáculos, Capricornio. Brillas para esta persona y para el mundo, Cáncer, con tus talentos, habilidades, tu artesanía, tu forma de ver el mundo, las actividades culturales en las que te involucras con esta carta del tres de Pentáculos. Y mira cómo estás brillando no solamente para tu persona, para otros. Sigue haciendo el trabajo o sueños que tengas pendientes con la alta sacerdotisa y con la lectura que vais a ver anterior del miércoles. Porque aquí si hay algo que hacer, una colaboración estrecha entre vosotros, pero tu servicio al mundo en una catedral, invitando a otras personas, conectando con tu espiritualidad, también van a darte este regalo del cielo. A tu alma, tu llama gemela. Admiración. Esta persona te ve, habla de ti, de todos los talentos y dones que tienes, de cómo trabajas, del esfuerzo que pones en cada trabajo tuyo. Capricornio, en las espadas, con el tres de bastos. Acuario, Libra y Géminis, quiero ser este océano para ti, llegar como un gran tornado. Y tu amor me vas a esperar en este lugar, en el tres de bastos, con Aries. Y escribirás Cáncer para ti mismo, en un cuaderno, tres bendiciones que quieres que lleguen a tu vida. Y en los comentarios también, porque van a ser reales para vosotros. Mientras que tú bailas, que eres mi hermosa bailarina o bailarín, estás tranquilo, las bendiciones de Dios están llegando como un tornado. Hay algo a punto de cambiar en tu vida. Pueden ser objetivos, un trabajo, una localización, que tengas sueños todavía y que conseguirás a medio o largo plazo, con las cartas y energía que yo siento. El tres de bastos, Aries. El as de espadas. Todos los signos de aire. Y vamos a saber con el tarot algo más. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor? En esta semana de septiembre y próximos, los fans. Amigos, vais a conseguirlo todo. Empezad a sentir que ya lo tenéis. Tengo escalofríos en este momento. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor? ¿O qué quiere decirnos esta persona para ti? El destino y el mundo, amigos. La rueda de la fortuna. ¿Qué le depara cáncer? Y además vas a tener muchísima suerte en los negocios y en todo lo que inviertas en este momento. Los enamorados, amigos. Y voy a dejar esta carta. Es por intuición. Nueve de pentáculos, porque tu persona está aquí. El número tres se repite con el nueve. Tres, tres, tres. Tres, 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 que son un seis, los enamorados. Y el nueve, que es el ermitaño, que es un tres, tres, tres. Hay una manifestación. Cáncer. Recomienda esta lectura. Nueve de pentáculos. Virgo, la influencer. El tres de pentáculos. Tu trabajo puede ser desarrollado a través de redes sociales o que tengas muchas personas que te miran. Quiero que tu móvil esté abierto para recibir comunicación de esta persona, porque lo hará. Y no os pongáis una fecha, amigos, porque a mí no me gusta. Es decir, va a suceder, a no ser que lo vea muy directamente en los sueños. A veces aparecen fechas. Pero cuando veo las bendiciones, yo ya siento que las tengo. Entonces, móvil abierto, quiero vuestra mejor cara y felicidad. También, cuando nosotros tenemos que compartir alguna pena, algún problema, también lo hacemos. Cáncer. Pero quiero que brilles. Y mirad, si brilláis para esta persona, está con el móvil. Hay más admiradores, pero yo me centro en un amor especial. El destino. Dios no juega a los dados. Tú y yo estamos aquí para volver a encontrarnos, aunque pasen 20, 30, 40 años. Sagitario, Júpiter, un arcano mayor, número 10. Recibid esas bendiciones y creed en esta carta con mucha fe. Número 21. Personas que estéis en otros lugares con la rueda de la fortuna, países extranjeros. Tienes fans, cáncer y muchísimos que te ven en su televisión. Conectan y pueden poner YouTube, alguna red social, vídeos tuyos y fotos. Y no solo las miran a través de los móviles, lo ponen en la tele. Y muchos quisieran tener una relación contigo porque eres apasionado, sensible, una persona carismática con esta carta, con Capricornio y Acuario. Lo consigues todo con el mundo. Planteate y escribe los sueños que necesitas o que quieres tener en tu vida y empieza a hacerlos ahora. Que nada te detenga. El ermitaño, Virgo, número 9. Date, date una rosa, cómprate la cáncer. Quiero que te ames, que te pongas un colgante con un corazón. ¿Lo tienes? O puede ser en una pulsera, porque esto traerá también mucho amor a tu vida y hacia tu alma, tu llama gemela. Cuando tú te sientes hermoso, digno de amor y das gracias a Dios, entonces sí que hay manifestaciones. Lo siento, amor. El 5 de copas. Escorpio, siento si fui lo peor, si te dejé, si tú lloraste por mí, si no corté con una relación kármica, con el as de espadas. Quiero darte un regalo de bienvenida y de redención. ¿Veis, amigos? Un mensaje directo para ti. Tu persona sí ha llorado. 4 de espadas, Libra. Volvamos a ponernos rosas, porque amor, ¿ves mi pañuelo? Aquí ha habido lágrimas en el 4 de espadas. Dolor, desvanecimiento, tiempos de separación, reposo, aislamiento. Pero ya es hora de que brilles otra vez para mí. Caballero de copas, Pisces y Acuario. Tu persona te está mirando, sabe quién eres, cáncer. Tengo aquí la carta de durmiendo, las bendiciones, lecturas que me hablan de almas y llamas gemelas con la carta de los enamorados. Voy a volar por ti. Quiero que te subas y bebas besos de amor por mí y me abraces en este globo y en lugares y viajes en los que los dos nos podemos conocer mucho más, porque quiero enseñarte culturas diferentes, todo lo que he aprendido durante tanto tiempo amor con los enamorados. Protegernos, cuidarnos con Géminis y que nuestro Arcángel San Rafael también bendiga nuestra unión, que es divina, amigos. ¿Tenéis este amor? Miradlo, un alma, una llama gemela, reuniéndose con vosotros. Afirmad cáncer, tres bendiciones y sentid que lo tenéis, porque Dios nos da, y nos da cuando tenemos más, cuando sentimos que lo tenemos. Voy a colocar Pisces en este caballero de copas y acuario, Sagitario, la rueda de la fortuna, los amantes con Géminis, Libra en el cuatro de espadas, el mundo es Capricornio y acuario. Quiero que me digáis en comentarios, cáncer, en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona especial para vosotros y qué deseáis? Yo os digo exactamente lo que hago, o en mis trabajos con otras personas. Tengo mi cuaderno de los sueños, a ver si un día amigos puedo hacerlo y os lo comparto. Apunto todo aquello que quiero y le digo, gracias Padre, Dios, por todo lo que tengo. Quiero sentirme feliz, porque estoy viva, como vosotros, y entonces podemos hacer muchísimas cosas, cáncer. Gracias por aportar estas lecturas maravillosas, vuestra increíble energía cáncer y por cómo sois. Mi luna está en cáncer, por tanto amigos, nos conocemos. Gracias, activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Besos y bendiciones para todos. Gracias.